El gran contenido de la jornada es que es el primer paro obrero de un sindicato nacional, en este caso ATE, y se ha transformado en un punto de reagrupamiento de la clase obrera argentina. Hemos montado una columna obrera que está reclamando, impulsando en el país, un paro nacional. Se han reunido las condiciones para un paro nacional, que no lo van a hacer los Moyano, los Barrios Nuevos, los Yasky, los Michelis, que ni siquiera, en el caso de las dos CTA, han convocado a paro nacional hoy, cuando su principal gremio para contra decenas de miles de despidos. El CITREI vino hoy a acompañar la jornada de ATE, movilizado suavemente contra los despidos y las suspensiones, en un cuadro donde nosotros también en Santa Cruz y en el país venimos viendo los despidos en la construcción con la paralización de la obra pública. Así que somos partidarios de que haya una fuerte acción del movimiento obrero, de forma independiente, que tire el ajuste para atrás y que logra dar una salida para los trabajadores en este cuadro. Valoramos enormemente esta confluencia de sindicatos, de comisiones internas, de cuerpos de delegados, porque entendemos que se puede constituir en un punto de reagrupamiento para empezar a ponerle un freno a la ofensiva macrista de devaluación, de represión, de tarifazos, y entendemos que esta marcha es un primer paso de una confluencia absolutamente necesaria de los sectores combativos frente a la complicidad de todas las centrales sindicales. Tanto la GDUBA como la CONAV histórica, como los UTEBAS recuperados de la burocracia sindical, no solamente marchamos, sino que también hemos convocado al paro. Y en este sentido denunciar que las dos CTA, tanto la CTA K de Yasky, como la CTA autónoma de Micheli, han dado a la espalda a convocar a un paro general. Estamos en la movilización para no solo apoyar los reclamos de que no haya techo a la paritaria, contra los despidos y contra toda forma de criminalización de la protesta, en particular hoy contra el protocolo represivo, sino también por el reclamo particular de la docencia, donde nos quieren ofrecer en las paritarias salarios a la baja, en cómodas cuotas, con una enormidad de cifras en negro, y desde ese punto estamos rechazando este plan de ajuste que tiene como objetivo que los trabajadores, todos los trabajadores, no solo los docentes, con nuestro congelamiento salarial, nuestro salario a la baja, paguemos gran parte de la crisis que han generado y gran parte de los recursos que hoy le están dando a los sectores patronales, a los banqueros y a los especuladores. El ajuste va a seguir y hay que poner en pie al movimiento obrero. La derrota del ajuste no va a venir con la fantochada y la farsa del kirchnerismo en la resistencia. Están acompañando con los gobernadores el ajuste, acompañando el acuerdo con los buitres, despidiendo en sus propias provincias. La derrota del ajuste va a venir de la mano del movimiento obrero, por paritarias libres y el 40% del salario equivalente a la canasta familiar, por una prohibición de despidos, por la abolición de ganancias en los salarios y contra el protocolo antipiquete, que es un protocolo contra toda la lucha popular en la Argentina. Es el gran contenido de la jornada de hoy y en estas primeras horas el balance es que es un paro de masa mucho más allá de los afiliados de ATE en el Estado y una gran movilización obrera contra el gobierno y contra el ajuste.